¡Muy buenas tardes! Entonces, quiero darles la bienvenida más cordial a esta conferencia que es parte del ciclo Extranjeros en la Independencia, que a su vez forma parte del proyecto del Banco de la República Bicentenario de una Nación en el Mundo. Este es un proyecto nacional que se lleva a cabo en las 29 ciudades del país donde el banco tiene sede cultural y se han organizado unos 200 eventos que incluyen conferencias, talleres, conciertos, exposiciones. Es una gran variedad de eventos y de expresiones culturales para celebrar la independencia nacional. Y, ante todo, lo que queremos resaltar es el hecho de que la independencia fue un proceso, un proceso que no solamente se llevó a cabo en 1819 con la Batalla de Boyacá, que es el bicentenario que estamos celebrando ahora, sino que realmente empezó estrictamente hablando en 1810, incluso antes, con los antecedentes del movimiento de independencia, que fue internacional en esos años y se prolongó hasta por lo menos 1823. O sea, en este país hemos celebrado dos veces el Bicentenario de la Independencia, se queda uno sin saber cuál es cuál. Lo celebramos en 2010, cuando incluso hubo declaraciones de la Academia de Historia diciendo que 2010 era el año real del Bicentenario. Además, el Día Nacional de Colombia es el 20 de julio. Yo te estaba contando que yo trabajé en la Embajada de Colombia en Londres y cada año hacíamos un almuerzo y una gran celebración en el Día de Colombia, que era el 20 de julio, nunca el 7 de agosto. Y el 20 de julio como el día de nuestra independencia. El 20 de julio es el día que no hubo declaración de independencia, sino que hubo otra cosa muy distinta. Entonces, eso fue un proceso complejo. Es lo que queremos destacar, en lo que participaron, bueno, queremos resaltar también la diversidad del proceso en las regiones. La batalla Boyacá liberó una parte del país, pero no toda. La costa caribe, el suroccidente del país, todavía estaba muy firmemente en manos de los españoles. Entonces, participaron también, y queremos resaltar eso, participaron mujeres, en un número importante además, y con una presencia muy importante incluso en los campos de batalla. Y participaron extranjeros en el proceso. Entonces, extranjeros estamos destacando, hemos destacado no solamente a la Legión Británica, sino también resaltamos el hecho de que hubo personajes de otras nacionalidades, incluso franceses. Entonces, tenemos esta tarde el placer de contar con Daniel Gutiérrez Ardila, quien nos va a hablar sobre uno de esos personajes europeos, franceses específicamente, que participó, Fidel Francés, de donde nació él, parece. Él era de la costa atlántica, o sea, de la Rochelle. Ah, ok, de la Rochelle, muy bien. ¿Sí? Curioso es el nombre. Muy bien. Bueno, Daniel nos va a hablar de ese personaje justamente. Daniel es doctor en Historia de la Universidad de París I. ¿No? Yo creo que de ahí surgió tu interés en este personaje del que vas a hablar hoy, o fue antes, o cómo fue eso. El interés por este personaje surge precisamente en el marco de este, sí, del proyecto de mi tesis de doctorado, que trataba, sinceramente, de responder la pregunta de cómo surge una diplomacia en un régimen revolucionario. Ok. Que era una colonia y de pronto necesita, pues, edificar una diplomacia. Muy bien. Daniel es docente, además de la Universidad Externada de Colombia, y ha escrito varios libros sobre la independencia. El más reciente de hace muy poco es 1819, Campaña de la Nueva Granada, ¿no? Y tú has sido editor de las actas de los colegios electorales y constituyentes de Cundinamarca y Antioquia. Qué interesante. Y de los informes de espías de Colombia en la Corte de Fernando VII. Sí. Entonces, pues, mis agradecimientos a ustedes por estar presentes esta tarde, y mi agradecimiento muy especial a Daniel Gutiérrez por darnos la oportunidad de conocer el trabajo que él ha hecho sobre Chácer Bien. Yo no creo que haya mucha más gente que haya trabajado sobre ese personaje aquí, ¿no? Sí, no creo que haya mucha más gente. Gracias, su descendiente. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir tan numerosos el día de hoy. Muchas gracias a Efraín por su presentación. Muchas gracias al Banco de la República por invitarme a este ciclo de conferencias tan interesante. Y por darme la oportunidad de volver a este personaje que realmente merece la pena, por lo menos se merece una conferencia, eso sin ninguna duda. Yo les voy a proponer el menú primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Entonces, yo les propongo primero que hablemos de Chassé Rió. Bueno, Benoit Chassé Rió, quién es, dónde nació, cuál es su trayectoria vital, por qué termina en la tierra firme, o sea, en ese momento es la nueva Granada revolucionada, qué relaciones tiene con la República de Colombia, todo esto muy brevemente, y posteriormente, cuál es su vida luego de haber sido, de haber participado en esta revolución. Y posteriormente, lo que yo les propongo entonces, en este menú, ya esa es la entrada, y los platos fuertes son más bien que insertemos la experiencia vital de Chassé Rió dentro de un ámbito mayor. Y ese ámbito mayor es el mundo revolucionado, el mundo muy complejo de esa era de las revoluciones, y sobre todo, porque nos vamos a detener sobre todo en eso, en la manera en la que Francia intenta recuperar su papel, papel de primer orden en el mundo. Y Chassé Rió es también un agente de esa Francia de la restauración. O sea, que yo más que dedicarme en exclusiva a Chassé Rió, a mí lo que me interesa entender es, digamos, todo ese panorama que es el que explica la vida de Chassé Rió. Como les decía en un principio, vamos a hablar entonces de este personaje. ¿Quién es Benoit Chassé Rió? Chassé Rió es un hombre que nace en el litoral atlántico francés, en una ciudad del litoral. Chassé Rió pertenece a una familia antigua, muy ligada al protestantismo. Miembros de la familia Chassé Rió salen de Francia precisamente por esa opción religiosa, pero la rama a la que pertenece Chassé Rió es una rama católica. Esto lo cuenta un descendiente suyo, el señor Nuvion, en un libro que se llama Chassé Rió, l'ami de Colombian, el amigo de los colombianos. Pero en realidad ese título podría ser otro, porque Chassé Rió encaja muy bien en una caracterización que leí a propósito de un cartagenero que se llamaba Juan García del Río, a quien se critica a finales de los años 20 como un aventurero del patriotismo. Aquí estamos en un caso semejante, de manera que Chassé Rió es tan amigo de los colombianos como amigo de los franceses, de los ingleses, de los norteamericanos, etc. Entonces, Chassé Rió nace en Francia, en estas condiciones, en un puerto, su familia está vinculada al comercio ultramarino, tiene sobre todo vínculos fuertes con Saint-Domingue, que posteriormente se va a convertir en Haití, y Saint-Domingue es, como ustedes saben, la posesión francesa más valiosa, la que más dinero produce, y es sobre todo una economía que funciona gracias a los 500.000 esclavos que hay en esa pequeña porción de territorio, y que se dedican a la explotación del azúcar, pero también del café, del añil, etc. El padre muere, estando ellos muy jóvenes, son 13 hermanos, y varios de ellos, por los vínculos que tiene la familia con la isla de Saint-Domingue, con la isla de Saint-Domingue, con la española, salen precisamente a esa colonia, pero llegan justo antes de que se desencadenen las consecuencias de la revolución francesa allí, es decir, de que tenga lugar esta rebelión de esclavos que va a dar origen a la República de Haití. Y entonces, cuando uno lee las páginas que consagra el señor Nouveau a las aventuras de los hermanos de Chasseriot en Saint-Domingue, uno cree estar leyendo algunas páginas de la primera novela de Víctor Hugo, que están dedicadas precisamente a esa revolución de esclavos. Una historia increíble, gente que están, entonces, los hermanos de Chasseriot, vinculados a la economía de plantación, que se casan con gente de la zona, etcétera, ellos son hijos de una criolla de Saint-Domingue, los Chasseriot, y que deben salir huyendo precisamente por esa insurrección de esclavos que quema las propiedades de todas esas familias. Chasseriot empieza su carrera pública en Egipto, en el mundo, ustedes saben, la expedición famosa en la que participa Bonaparte, en Egipto, Chasseriot va a esa expedición, Chasseriot es, primero, participa como secretario en la época de Cléber, y posteriormente Chasseriot va a ser nombrado administrador de una de las provincias de Egipto. Esa es su primera experiencia. Posteriormente, Chasseriot pasa como sus hermanos a Saint-Domingue, a la isla de Santo Domingo, a la isla francesa, a la isla de Santo Domingo, precisamente a la española, pero ya a la parte francesa, a la parte española, parte española que está en manos de los franceses. Y a él le toca precisamente esas expediciones que hacen la República de Haití para apoderarse de ese otro pedazo de la isla. Y allí actúa también como secretario de Ferron, es decir, él está nuevamente con estos napoleónicos, le toca entonces la expedición de Dessalines, contra la parte occidental, y él contrae matrimonio precisamente allí. Precisamente allí, se casa con la hija de un dueño de una plantación, se casa con una señora que tiene el apellido Courre de la Blackière, que tenía 150 esclavos, es decir, era un hombre que tenía pues una fortuna invertida allí. Y ustedes saben que cuando estalla la guerra entre España y Francia, precisamente en 1808, pues entonces se va a confiar una expedición para someter a los franceses que todavía tienen presencia en la parte occidental, en la parte oriental de la española, al gobernador de Puerto Rico, y esa expedición funciona. De manera que ellos, que han estado en Samaná, con una plantación, deben abandonarla. Se ha servido entonces, pasa en 1809 a Curazao, está unos meses allí, posteriormente va a Caracas, porque se entera que hay una revolución, va a Caracas, y su permanencia en Caracas es muy breve, pasa muy pocos tiempos en Caracas. Regresa a Curazao, de donde es expulsado, porque se le acusa de ser agente de los franceses. De allí pasa a San Tomás, y posteriormente a Cartagena. Y llega a Cartagena en 1812, cuando Cartagena es la capital de un estado provincial, de las Provincias Unidas de Nueva Granada, precisamente, y llega allí acompañado de su mujer y sus dos hijos. Se le otorga muy rápidamente un grado militar, y participa, junto con la Batu, en las campañas contra Santa Marta. Entre otras cosas, durante su estancia en Cartagena, va a cumplir con una comisión para comprar armas para los antioqueños, va también a participar, como les decía, en las operaciones contra Santa Marta, y va a montar, va a proponer y a encargarse de montar una expedición contra Portobelo en 1814, es decir, en el Istmo de Panamá, que se salda con un fracaso total, absoluto. También se le nombra, en el mes de octubre de 1813, comisario general encargado de la policía. Y por esto entendían en Cartagena, tanto la acepción antigua de la palabra, es decir, todo lo que tiene que ver con salubridad pública, con ornato de la ciudad, etc., como también la seguridad del estado y de la capital. Es decir, montar, tener espías para ver qué se comenta, controlar la prensa, montar un pequeño cuerpo de policía, etc. Se encarga también de cambiar las condiciones de juego para atraer más corsarios a esa república que empieza a depender en buena medida de ellos. Y entonces logra que se cambie el reglamento y que se les otorguen no solamente la embarcación que logren tomar al enemigo, sino también el 40% de la presa. Esto con el ánimo de atraer, como les decía, muchos más corsarios. Presenta su demisión en las provincias unidas y pasa a Kingston en 1814, pasa a Jamaica. Y en Jamaica se dedica a asuntos militares, se dedica también a traficar muy ventajosamente con los revolucionarios de la tierra firme, con los revolucionarios de Cartagena, por ejemplo, es proveedor del ejército de Cartagena en ese momento, pero también tiene una misión secreta que le confía la República de Cartagena y que consiste tanto en publicar noticias favorables a la revolución de la nueva Granada, como en proporcionar noticias fiables sobre lo que está sucediendo en Europa, porque ya todos saben que la situación de Europa, precisamente, va a tener repercusiones muy grandes en América y particularmente en la tierra firme. Precisamente cuando cae Cartagena, entra en relaciones con Simón Bolívar y financia en parte su expedición de 1815, esa expedición de 1815 que les será, esos intereses les serán pagados 10 años después. Posteriormente este hombre pasa a una, pasa a invertir en una compañía de colonización que crean antiguos napoleónicos en la Luisiana. Miren toda la cantidad de viajes que hace este señor y toda la cantidad de vínculos que tiene, la cantidad de empresas en las que se mezcla de distintas, de distinta naturaleza. Esa es una compañía de colonización, entonces, la Tombeck B Company, se le acusa de ser agente realista y entonces debe vender sus acciones y ya estamos en 1817. Se quiebra en 1818, los acreedores, dice él, que se portan muy bien y entonces le permiten comprar una goleta y va a vivir de esa goleta hasta 1820. Ahí debemos decir que contempla varias lealtades posibles, varios caminos posibles. El primero es que le propone a Francia que en secreto apoye un proyecto para apoderarse del Istmo de Panamá. Y esto en compañía de Louis Horry. Cosa que decide no hacer Francia, ya veremos, ya van a ver ustedes por qué. Al mismo tiempo está en contacto con Brión y con los patriotas que están en Santa Marta en ese momento, tratando de consolidar la República de Colombia en el Caribe. Pero también en ese momento se ofrece como agente de la Marina Francesa, que está tratando de rehabilitarse por esos años. Pasa nuevamente a Santo Domingo y finalmente en 1821 vuelve a llegar a Francia y en Francia participa en la Revue Encyclopedique, que es una revista muy importante, escribiendo sobre temas americanos. Y en 1822 finalmente regresa a América con una misión, ya veremos cuál es su cometido, en Colombia. Va a estar en Caracas, etcétera, etcétera. Primera misión. Y la segunda misión va a desarrollarse sobre todo en 1824. Regresa en malas condiciones a Francia. Cae la confianza que le tienen, de cae la confianza que le tienen en el ministerio y sin embargo sus antiguas relaciones con todos estos generales oficiales napoleónicos le va a permitir rehabilitarse y relanzar su carrera diplomática. Y esa carrera diplomática se va a desarrollar primeramente en San Tomás, donde es agente, y posteriormente en Puerto Rico, donde llega a ser cónsul general. Esta es básicamente la historia de Benoit Chassé-Riot. Lo que yo les propongo ahora, y esta es la segunda parte, es que miremos entonces el panorama amplio, es decir, por qué Chassé-Riot, esa gente de Francia, cuáles son las miras de Francia, cuál es el contexto en el Caribe, cuál es el lugar de Colombia en todos estos sucesos. Bien. Lo primero que debo decir es que la hegemonía naval británica es un hecho en 1814. O sea, cuando concluyen las guerras napoleónicas no hay ninguna duda de que quien comanda en los mares y los océanos del mundo es Gran Bretaña. Y eso ha sido un fruto, una consecuencia de las guerras de la revolución y del imperio. Aboukir, Trafalgar y la toma de Malta hacen que el Mediterráneo se convierta, y esto va a ser por más de un siglo, en un lago británico. En el Pacífico, los ingleses han fundado Sydney a finales de siglo, en 1788, pero sobre todo cuando fracasan los napoleónicos en su tentativa de crear una colonia similar en Australia, la hegemonía de los británicos en el Pacífico se consolida. En el Caribe pasa algo similar. ¿Por qué? Porque había 6.000 soldados en 1792, pero entre 1792 y 1796 van a llegar 60.000 más, 60.000 soldados británicos más. ¿Por qué? Porque ante la amenaza napoleónica de crear un bloqueo continental, es decir, de ahogar la industria británica, de no permitir que la producción británica se venda en el continente europeo, ellos necesitan mercados. Y entonces, en esas condiciones, el mercado americano es fundamental. Ese mercado americano, ya para finales del siglo XVIII, representa el 57% de las exportaciones británicas y el 31% de sus importaciones. Es decir, es vital para los británicos preservar esos mercados. La presencia británica no solamente es comercial, no solamente es militar, también es naval. En 1740, los británicos habían decidido crear dos bases en el Caribe, una en Jamaica y otra, que es la que ellos llaman Leeward Islands, en Antigua, Santa Lucía y Barbados. Los franceses siguen con mucho rezago esta política y crean en 1784 una base naval en Martinique. Pero los británicos, cuando conducen a la familia real portuguesa a Río de Janeiro, aprovechan la ocasión y fundan una nueva base naval en Brasil, que se ocupa también de todo el Atlántico Sur e incluso de Chile. Y de hecho, hasta 1823, los encargados de relacionarse con todos estos regímenes que surgen en la América Española serán precisamente los oficiales de la Marina Británica, de la Royal Navy. Llega la restauración, regresan los Borbones a Francia y uno de los cometidos que tienen es precisamente volverle a dar a ese reino el lugar que ellos creen le corresponde en el concierto mundial. Y para esto es fundamental tener una buena marina porque cómo sacar de la postración a la industria francesa si usted no tiene barcos para vender su producción por fuera del país. El problema es que en 1817 Francia tiene 31 navíos y 29 fragatas cuanto Gran Bretaña tiene 115 navíos y 120 fragatas. Es decir, la desproporción es gigantesca. Para acabar de ajustar los británicos tienen grandes posesiones coloniales mientras que los británicos sólo conservan migajas de su antiguo imperio. Me refiero a algunos lo que ellos llaman contours algunas pequeñas factorías en la India. unos puertos en lo que es Senegal y en el Caribe Martinica y Guadalupe. En el Océano Índico tienen la isla de Borbón. Eso es todo lo que tienen. Entonces esto les muestra a ustedes qué es lo que se está jugando. En un principio entonces los franceses no pueden hacer lo que ellos quisieran en el Caribe y no pueden hacerlo entre otras cosas porque las fuerzas con las que cuentan en ese mar son muy pequeñitas. No tienen muchos barcos, no tienen muchos efectivos. Hay una comparación que es muy interesante que yo hice en algún artículo y es que los corsarios de Cartagena si usted suma los barcos de los corsarios de Cartagena son tres veces más que los de Francia. Entonces ni siquiera pueden imponerse a los corsarios del Estado de Cartagena pero tampoco pueden competir directamente con los británicos porque apenas se está consolidando esta nueva situación que es la de la restauración precisamente. Entonces la restauración el primer el primer instrumento con el que cuenta la restauración en América es precisamente el de la marina. La gente de la marina se va a volver para la restauración fundamental. Fundamental para entender qué está pasando fundamental es también para promover el comercio francés y fundamental es también para hacer reclamaciones y para entenderse con los nuevos gobiernos con esos gobiernos que Francia no quiere reconocer porque este es un punto fundamental para entender a personas como Chassé-Riot y es que Francia por su vinculación que tiene con los borbones los borbones franceses los borbones españoles decide que no va a reconocer las nuevas repúblicas de hecho los borbones no reconocen a Colombia el reconocimiento de la República de Colombia es un hecho de la monarquía de Julio después de la caída de los borbones en 1830 los borbones no reconocen a Colombia como no reconocen a Colombia se ven abocados se ven obligados más bien a nombrar agentes sin credenciales y los agentes sin credenciales que va a nombrar Francia son de tres tipos ya hemos hablado de los agentes navales de esos oficiales de marina los otros dos son los agentes residentes es decir los agentes permanentes que no llegan simplemente a un asunto puntual sino que tienen la vocación de permanecer por más o menos tiempo en los distintos capitales y los comisarios o los agentes oficiosos entonces yo voy a hablar de esos tres lo que quiero decir con respecto a las estaciones navales que entonces es el primer tipo de agente que me interesa a mí lo que quiero decir sobre todo con respecto a los agentes navales es que Francia se va a invertir muy fuertemente en tener una gran presencia en América de manera que en los años 20 la estación naval más importante del reino va a ser la de las Antillas la del Caribe ahí es donde más barcos va a tener Francia concentrados eso es un indicador de lo importante que es la pugna por el comercio americano pero también por la política americana la política porque a diferencia de Inglaterra que muy rápidamente se va a comprometer con un reconocimiento en principio no muy abierto pero posteriormente con unas pruebas efectivas nombramiento de cónsules en 1823 un primer paso en el reconocimiento y en el 1825 el reconocimiento de Colombia de México y de Buenos Aires entonces ahí hay dos políticas completamente distintas por un lado la británica que les he dicho que ve con buenos ojos el establecimiento de estos nuevos regímenes republicanos y por el otro el de Francia que ve en ese establecimiento un gran peligro para la supervivencia misma de la monarquía francesa y entonces la tentativa francesa va a ser tratar de convencer a los líderes revolucionarios de entrar en negociaciones con la metrópoli y de hallar una solución la solución que contemplan sobre todo los franceses es la de crear tronos borbónicos en América no que las nuevas repúblicas esas repúblicas que se están constituyendo dependan nuevamente de manera total de la antigua metrópoli sino que algún príncipe borbón un hermano de Fernando VII el duque de Luca etcétera se conviertan en reyes de sus distintos de sus distintos estados para mantener digamos bajo la ejida de los borbones estos territorios tan importantes ese va a ser el juego de los franceses por eso entonces no quieren tener agentes acreditados y se ven en la obligación entonces de mandar estos agentes confidenciales secretos que van a levantar muchísimas sospechas y van a levantar muchísimas sospechas por una cuestión y es que Francia se compromete muy activamente en la situación peninsular ¿de qué manera? Francia opta por enviar una en tiempos de Chateaubriand el escritor que es el ministro de Relaciones Exteriores opta por por enviar el jefe del gabinete opta por enviar una gran expedición militar a España que aplasta la revolución triunfante en 1820 y ese hecho es visto con muchísima desconfianza como es natural por todos los jefes de la revolución en América porque piensan que lo que hicieron en España lo van a hacer en América y que tienen que temer el envío de expediciones conjuntas entre España y Francia entonces este es el telón de fondo en el que se desarrollan estas sospechosas misiones que se confían a personas como ya se dio los agentes navales tienen además de estas de estos cometidos que les he dicho los agentes navales dependen entonces sobre todo del ministerio de la marina y las colonias como se llama en francés y están todo el tiempo buscando a ver si no es posible que Francia se apodere de alguno de los trozos del imperio español si termina por por deshacerse del todo entonces por ejemplo se le hacen muchas propuestas se le hacen estos oficiales de marina hacen muchas propuestas un ejemplo de esas propuestas es Puerto Rico Puerto Rico es el lugar ideal para crear una nueva una nueva colonia en el Caribe Francia es consciente de que necesita una nueva colonia porque por régimen de vientos Martinica y Guadalupe no son apropiadas para el comercio con la tierra firme ni con México el viaje es muy largo se necesitan unas islas que estén de manera perpendicular a los vientos como era el caso de Saint-Domingue como es el caso de Curazao o como es el caso de Jamaica entonces les parece que Puerto Rico es el caso ideal sobre todo porque Puerto Rico es una isla con poca población negra entonces ven pocas posibilidades de que haya una nueva revuelta esclava etcétera esa es una posibilidad otra posibilidad un sitio en el que ya había bebido Chasseriot Samaná es una península en el norte de la española hoy es parte de la república dominicana y ahí ellos ven también la posibilidad por el puerto por las ventajas que tiene por su situación geográfica de crear allí un emporio francés pero hay otras propuestas como la de crear en el alto Perú una colonia francesa o como la de crear en Paraguay una colonia francesa o en la banda oriental o aún en el sur del río de la plata todas estas propuestas son propuestas hechas por los oficiales de marina a las autoridades francesas del mismo modo Chasseriot durante su primera visita a Colombia dirá que los franceses pueden crear colonias dentro de esta nueva república ¿me entienden? esto todo está esto todo se mueve dentro de esta idea bueno entonces lo segundo es ¿cuáles son esos agentes residentes? hablamos de los oficiales de marina ¿cuáles son esos agentes residentes? esos agentes que tienen por vocación permanecer en un sitio no ir y volver como los como los oficiales de marina los primeros agentes con los que cuenta Francia son los que están en Norteamérica porque ya hay una red que no solamente es el embajador sino también una serie de consulados que por su situación geográfica son aptos para estar para recibir información de buena calidad y transmitirla a París acerca de qué está pasando en América en ese sentido va a ser muy importante el consulado en Baltimore el consulado en Nueva Orleans o el consulado en Philadelphia en el río de la plata pasa una cosa muy particular es que hay un comerciante francés a quien todos sus compatriotas eligen como representante o sea que él sin un mandato oficial del ministerio se convierte en un agente francés espontáneo y empieza a escribir informes y nunca va a tener credenciales pero se comporta como tal durante un tiempo ese es el señor Le Loire con el título de agente de comercio entre 1817 y 1819 en Montevideo pasa algo semejante un hombre que empieza de manera espontánea a escribir a Francia y a dar informes de la situación comercial pero también de la situación política es el señor Caballón pero Francia sabe que tiene que tomar decisiones y que tiene que tener agentes confiables gente preparada gente profesional que sea capaz de dar información de buena calidad la idea la idea primero es nombrar un cónsul en la Habana de hecho es lo que le van a proponer primero a Chasserion antes que la misión en Colombia le dicen usted va a ir a Cuba entonces también es importante por esto entonces la idea es nombrar un cónsul en la Habana pero se sabe que España se opone al nombramiento de cónsules y que les parece poco apropiado que en una colonia haya un representante consular de manera que lo que idea el gobierno francés es nombrar a un corso de apellido Angelucci para que con el supuesto título de cónsul en Pansacola o sea en el sur de los Estados Unidos pase por Cuba y esté un tiempo allí y dé información etcétera etcétera Angelucci llega en esa situación a la Habana y posteriormente se convierte con el título de inspector de comercio van a ver que esto es importante no de cónsul se convierte en un agente residente en Cuba y da informes permanentes sobre lo que sucede en la tierra firme sobre lo que sucede en México etcétera y finalmente en 1825 los borbones van a autorizar que se transforme en cónsul del mismo modo habrá representantes consulares en San Tomás en Santiago de Cuba y en San Juan de Puerto Rico precisamente desde la Habana Angelucci envía un agente a México un agente secreto a México y un agente secreto a Colombia por eso es importante posteriormente hay un nombramiento para Colombia una misión muy corta que se confía al marqués de Mañón ese marqués lleva muy vinculado a San Domangue también a esa colonia y lleva como propósito protestar por abusos de los corsarios afiliados a la República de Colombia de manera que en 1825 llega a Cartagena y después pasa a Bogotá a pesar de que todo el mundo le dice que está loco que ir a Bogotá es más difícil que ir a Europa que la gente hace testamento antes de salir etcétera va a Bogotá y precisamente un hombre que no es capaz de hablar español que no posee tampoco el inglés y que llega finalmente a Bogotá a entrevistarse con Pedro Hual Pedro Hual toma la decisión de escribirle a las autoridades francesas y les dice señores de Francia envíen agentes consulares no puede ser que nuestras relaciones entre una república que se ha consolidado y una de las principales potencias de Europa dependan de agentes esporádicos como este señor el Marqués de Mañó y finalmente esa idea de Gual va a llevar a las autoridades francesas a nombrar unos agentes a los que se les va a dar el título como en Cuba de inspectores de comercio y esos inspectores de comercio no tienen comercial credenciales en forma expedidas para estas repúblicas porque no las reconocen como ya se los dije sino que están firmadas por el comandante de la postadera y esos agentes van a Colombia van a México van a las provincias unidas es decir a Buenos Aires van a Chile y van a Perú es decir ya hay una cosa aquí orgánica que cubre todo el continente la misión es la misma que ya les conté para los oficiales de Marina es una intermediación eficaz en caso de que haya problemas por ejemplo con corsarios o algún tipo de desavenencia una lucha contra la preponderancia británica que está muy muy presente allí y en ese mismo sentido no solamente es política sino también comercial como le arrebatamos los mercados a los británicos es decir son agentes que a pesar del título que llevan son también agentes políticos ¿qué pasa con esas credenciales? son rechazadas como un insulto salvo en Chile ¿por qué en Chile? porque en Chile hay una serie de franceses que han estado ligados al ejército y que son muy influyentes y eso permite que se reconozca a pesar de la irregularidad de las credenciales que se les reconozca que se reconozca a la gente el ministro de relaciones exteriores de Perú niega a reconocer a alguien que lleva por credenciales unas que van dirigidas no al Perú o a la República del Perú sino a Lima y sus dependentes y dice también que el título de inspector de comercio es completamente irregular recuerda que era un título que se le daba a los agentes napoleónicos en las escalas de Levante pero Colombia y México a diferencia de Perú que entonces lo rechaza y a diferencia de Chile que los acepta Colombia y México toman una decisión muy pragmática le dice señores aquí se llama Viché Martigny señor Viché Martigny ejerza sus funciones yo no voy a reconocerlo como inspector de comercio pero ejérzalos de manera informal pero esta experiencia es muy interesante porque estos mismos hombres son los que se van a convertir en los primeros cónsules en 1827 hasta ahí llegarán los borbones bueno y ahora sí vamos a volver entonces y con esto terminaremos vamos a volver a el otro tipo de agentes ya llevamos dos el agente residente y los oficiales de Marina ¿cuál es el el otro tipo de agente? es el agente secreto el agente el agente oficioso me parece a mí que la perspectiva adecuada nuevamente es la perspectiva continental entonces miremos un poco de dónde salen estas ideas a quiénes se nombra cuáles son los agentes de Francia en América el primero que se nombra es un señor de apellido Lemoine en 1818 ¿en qué circunstancias? recuerden ustedes en esos momentos toda América que ha caído nuevamente o está en poder de España salvo Buenos Aires y Chile luego de las victorias de San Martín y O'Higgins entonces este señor Lemoine visita Buenos Aires entrevista con el director supremo y le propone esto que ya les he dicho a ustedes ¿por qué no se vuelven ustedes un trono borbónico? con esto aseguran la independencia paran la guerra etcétera esa idea no le parece mala en principio a las autoridades bonaerenses que envían a un agente a París en 1819 el señor Valentín Gómez que quiere y propone que se envíe a un Orléans como para el trono que esperan crear la respuesta de París obviamente es que mejor que un Orléans es un borbón y entonces proponen el duque de Luca el problema es que entre tanto se conocen esas negociaciones secretas se arma un escándalo en Buenos Aires por parte de los republicanos y esto va a ser muy importante para entender la gran desconfianza que va a haber que no va a dejar de crecer con respecto a Francia y a sus intenciones en América el segundo agente precisamente es nuestro Chasseriot nuestro Benito Chasseriot que llega precisamente a Colombia como ya les dije a ustedes en 1822 con una misión del todo semejante a la que ya les he dicho política y comercial comercial es decir como hacemos para que Francia venda telas de algodón que le arrebaten los mercados a los británicos pero también a los productores del socorro como hacemos para vender vinos para imponer nuestros aceites nuestros aguardientes etcétera apertura de mercado también necesitamos le dicen a él que usted nos dé información sobre cómo se deben transportar las mercancías para saber cómo empacarlas cuál es el empaque preciso en fin todas estas cosas que hacen estos señores entonces este hombre llega en 1822 pasa por Cumaná por Barcelona y por Caracas pero las noticias tan desfavorables de las intenciones de Francia y de su comportamiento con respecto a Europa hacen que él decida de suspender su misión es una misión muy breve pero escribe un informe muy interesante una copia de ese informe está acá fue donada a los fondos de la biblioteca Luis Ángel Arango es un informe muy muy interesante en el que Chasseriot que es un hombre que como ustedes vieron al principio de esta conferencia conoce muy bien la situación política de la tierra firme conoce a los caraqueños conoce a los cartageneros conoce la historia de la revolución dictamina que la república y la independencia han llegado para quedarse y que Francia debería entonces tomar nota de esa situación y aprovecharla obviamente que esos consejos no van a ser no van a ser seguidos o recibidos por Francia porque ya les he dicho cuál es su mirada en 1823 hay una nueva oleada de estos agentes confidenciales de estos agentes secretos si se quiere a Colombia llega un señor que se llama Gaspar Theodor Molian que va a escribir un libro muy interesante de viajes que se traduce al alemán al italiano tiene dos ediciones en francés en Senegal que es Molian a México envían a un señor que se llama Julien Desiré Schmalz a Perú envían a un pariente de un noble francés muy influyente en la época de la restauración que es Adolphe de Londo pero le ponen como adjunto a un hombre que sí sabe lo que hace que es Ratier de Sauvignon que se va a jugar un papel muy importante ¿quiénes son estas personas? Molian tiene una experiencia previa en Senegal posteriormente va a ser vicecónsul y cónsul en el cabo haitiano va a ser cónsul general en Haití en el año 31 y va a terminar su carrera en la Habana Julien Desiré Schmalz es un teniente del cuerpo de ingenieros tiene experiencia en Batavia es decir en la actual Indonesia tiene experiencia en Guadalupe y también en Senegal y Ratier de Sauvignon ha nacido como otros agentes de que les he hablado hoy en Saint-Domingue es decir en lo que posteriormente se va a convertir en Haití y tiene experiencia en Cuba ¿qué pasa con estas con estas personas? estas personas dependen al mismo tiempo del Ministerio de Marina y del Ministerio de Marina y del Ministerio de Relaciones Exteriores por su recorrido uno podría decir que tienen una tendencia a mirar de cierta manera la realidad de estas nuevas repúblicas recuerden todos ellos vienen o de Sandomán que era una colonia o han pasado por Senegal y por otras regiones coloniales de manera que quizás por su recorrido vital por su trayectoria no son los más apropiados para advertir los cambios o la la potencialidad de estos regímenes a perdurar en el tiempo Mollin llega a Cartagena pasados meses en Cartagena estará en Bogotá haciendo un viaje por la República de Colombia un viaje corto pero no tan corto como el de Chasseriot y Schmalz llega a México en unos momentos muy difíciles pero inmediatamente se empieza a decir como de Mollin que son espías de Francia y que están promoviendo las instituciones republicanas de manera que Schmalz es arrestado y es expulsado de México por las memorias y por los informes que hay con respecto a Mollin sabemos que él también despierta como les decía muchas sospechas y sabemos también que va a ser constantemente vigilado en cuanto a la misión en Perú el conde de Londo muere en Tumaco camino a Perú y entonces es Rache de Sauvignon quien se va a encargar de la misión en Perú hay otras misiones a las que no me voy a referir que tengo aquí listadas pero digamos que regresa Chasseriot en 1824 en un contexto entonces en el que ya existen cónsules británicos en América y como el gran rival de Francia en este dominio en esta lucha por dominar los mercados y los mares etcétera es Gran Bretaña el nombramiento de Chasseriot se hace en ese sentido la idea es entonces que la lluvia a reconciliar América con España que desvirtúe los rumores supuestamente falsos de que Francia quiere intervenir en la situación americana y que promueva el comercio y lo que le dicen es que trabaje de la mano con Molià cosa que no va a suceder porque no logran coincidir también hay un nombrado al mismo tiempo que él un teniente de navío que es Samuel para México pero tampoco puede encontrarse con Schmalz por lo que les he dicho porque ha sido expulsado Chasseriot entonces llega a Cumaná pasa a La Guaira después va a Caracas y a Cartagena y por donde va va precedido de rumores que hacen de él entonces un agente de la restauración y hay un pánico porque cree se cree que puede haber una invasión detrás de la misión de Chasseriot bien esta es la historia yo más o menos que les quiero contar mi intención ha sido mostrarles en qué ambiente y en qué coyuntura se desarrollan estas misiones de Benoit Chasseriot porque a nosotros nos interesa aquí particularmente Chasseriot como agente en la república agente de Francia de la restauración en la república de Colombia y entonces para ello yo les he mostrado como Francia está en una situación desventajosa luego de las guerras de la revolución y del imperio les he mostrado como Francia quiere reconstruir su potencia colonial teniendo unas cuantas migajas unas cuantas pequeñas posesiones desperdigadas por el mundo como su situación en ese sentido en América no es la mejor porque posee a Guadalupe y Martínica pero no son las islas más favorecidas para el comercio como hay entonces un interés de Francia por restablecer sus mercados por incrementar las posibilidades de venta de sus productos y como para lograrlo recurre a una serie de agentes una serie de agentes que tienen como propósito por un lado entonces el incremento del comercio y de la influencia de Francia pero por el otro una misión que es también política y esa misión política es promover una reconciliación entre América y España es decir que contrariamente a los británicos que toman la decisión muy rápidamente comparado con Francia por lo menos no tan rápidamente comparado con los norteamericanos pero en fin de reconocer estos nuevos regímenes los franceses buscan ante todo la reconciliación y la persistencia del sistema monárquico bajo la perspectiva o la posibilidad de una monarquía de unas monarquías constitucionales dirigidas por miembros de la familia Borbón ese es más o menos el panorama en ese panorama precisamente entonces se desenvuelven las misiones las dos misiones de Benoit Chasseriot en Colombia muchas gracias bueno muchas gracias a Daniel por esa bien documentada exposición sobre Benoit Chasseriot ya no sé si ustedes tengan alguna pregunta yo quiero hacer una pregunta y estuve pensando cuando cuando estábamos hablando de la situación francesa en América como los británicos realmente tenían todo lo de ganar porque tenían la plata no tenían pues no solamente soldados aquí en América sino tenían el dinero de ahí sacamos nosotros y los barcos de ahí sacamos nuestra deuda ¿no? que no sucedió con Francia o sea no tuvimos deuda con Francia pero sí con los británicos una deuda muy grande o sea la independencia que quedamos debiendo a los británicos y eso gravitó sobre la no tan sobre la economía sino pero sí sobre la política colombiana durante gran parte del siglo XIX sin embargo pues Chasseriot es un ejemplo de digamos de que hay una presencia francesa de todos modos entre nosotros otros ejemplos son la misión francesa que trajo Francisco de Pablo Santander para fundar bueno dar clases de mineralogía y química y todo eso y bueno establecer una parte al menos del Museo Nacional ¿no? y enseñar en la universidad entonces estuvo Buzangó exactamente Hollande Hollande que fue el que vino a ilustrar el libro de viajes del personaje que nombraste de Molian ¿no? todas las cosas se van uniendo entonces viene esa presencia francesa por ese lado pero de todos modos Santander tenía otras otras ideas no tan francesas sino más británicas por ejemplo en el tema de la educación y en el tema del gobierno con la cosa ventamista Jeremy Ventam y yo no sé qué más y uno puede citar las publicaciones principales que se hicieron a las que no se hicieron aquí pues que se hicieron en la primera mitad del siglo 19 colombianas se hicieron en París los mapas de la comisión coreográfica se imprimieron en París la historia de la revolución de Restrepo se hizo en París y la obra de Joaquín Acosta también todo eso se hizo se hizo en París además llegó a plantearse la posibilidad de que el mapa de Colombia que hizo terminó haciendo la nueva Granada se hiciera sobre el modelo del mapa nacional de Francia ¿no? pero eso era eso era básicamente un imposible por la por la misma geografía del país en Francia se demoraron 120 años haciendo el mapa nacional y aquí necesitaban el mapa nacional para el pasado mañana para abrir caminos y para muchas otras cosas urgentes ¿no? entonces sí hubo esa presencia esa presencia francesa que se me ocurre a mí no es tan marginal sobre todo pensando en esa influencia grande inglesa pero pues francesa también hubo para no hablar de influencia en la política y en el pensamiento en general de los franceses ¿no? yo creo que Chassero viene siendo un un elemento más y digamos un aporte más al estudio de esa presencia francesa entre nosotros ¿no? correcto un tiempo claro que sí es muy interesante hay muchas cosas habría muchas cosas que decir con respecto a tu comentario porque por ejemplo uno piensa en la relación que mantuvió Restrepo con el editor de la review encyclopedic que también tenía una sociedad de enseñanza mutua y Restrepo participa en ella y se cartea y es miembro de esa sociedad de manera que ese tipo de establecimientos franceses también llamaban mucho la atención acá los agentes como Chassero van a decir con mucha frecuencia sus informes que los neogranadinos y los venezolanos es decir los colombianos tienen lexos más estrechos con Francia y que por cuestiones de religión y de gustos y tal son más cercanos a Francia y creen que eso se puede explotar comercialmente pero como la presencia británica se hace tan grande en los años 20 como los británicos no dejan como los franceses no dejan de mencionar que hay un rosario de islas británicas que rodean a Colombia y que casi las asfixian dicen ellos como si las estuvieran asfixiando y es verdad como señalan también que en buena parte los edecanes de Bolívar son británicos etcétera etcétera ellos empiezan a escogitar medios para incrementar la presencia francesa en Colombia y entonces van a pensar por ejemplo en algo que se va a hacer efectivo y que va a tener lugar también en Chile y en Perú y es proponer el viaje gratuito en embarcaciones francesas a niños de la élite local para que puedan ir a formarse en Francia con la idea de que sus estudios los enamoren de Francia y los vuelvan hagan de ellos unos agentes oficiosos también de Francia ¿por qué? pues porque por las personas que conocerán por los vinos que tomarán por la manera de vestirse etcétera se van a volver consumidores privilegiados de Francia y de alguna manera van a volverse agentes de la industria francesa también y eso va a pasar entonces en los barcos de la marina francesa en los años 20 se les da pasaje gratuito a muchachos de la élite yo creo que en buena medida estas políticas de becas que existen aún hoy en día pues tienen mucho que ver también con eso no solamente es una cuestión de filantropía y el liceo francés y el liceo francés o la alianza francesa sí, claro exacto sí, quería hacer un comentario casi que al margen me parece muy interesante la mirada desde el punto de vista geopolítico pues es decir estamos acostumbrados a mirar estos temas siempre imperio español y movimiento de independencia esa mirada de digamos de geopolítica en el Caribe me parece muy interesante me surge un poco la curiosidad de pronto esto daría era para otra charla pero la presencia de las otras potencias europeas Holanda que también en el Caribe tiene importancia y la misma España es decir por esta época se podría decir que España está en franca retirada y que en ese disputa de poder ese juego de poder que está haciendo España en ese contexto claro eso es muy interesante eso es muy importante porque es que uno a veces dice no bueno después de Boyacá pero ya pues les ha dicho ha dicho al comienzo muy juiciosamente Efraín es que Boyacá es el comienzo de un proceso muy largo porque entonces pues no solamente es pasto es que es es que es Quito es que es exactamente y después de eso Perú y Alto Perú y tal entonces por eso es que precisamente en un momento dado pues la idea de qué hacer con tanta gente armada que tiene Colombia que llega a tener 30 mil hombres armados pues es una expedición contra Cuba y Puerto Rico cosa que se contempla y cosa que llegan a mencionar en audiencias oficiales los agentes de Colombia en Gran Bretaña en los Estados Unidos y en Francia oiga qué harían ustedes si nosotros emprendiéramos esta campaña con el ánimo de libertar como dicen ellos a Cuba y Puerto Rico y la respuesta de todos es no toquen Cuba y Puerto Rico eso es intocable de alguna manera lo que se establece es un equilibrio porque hay un apetito muy grande por poseer Cuba la posición de Cuba y de Puerto Rico es es extraordinaria desde el punto de vista geopolítico entonces el hecho de que eso se quede en manos españolas es un arreglo conveniente para todas las potencias porque de lo contrario los norteamericanos quieren Cuba los británicos no permitirían que Francia se quedara con Cuba en fin de alguna manera la estabilidad que se consigue en el Caribe se consigue también precisamente porque Cuba y Puerto Rico permanecen en manos españolas pero el peligro al suceder esto y al abortar el plan colombiano que quién sabe pues si hubiera prosperado y tal pero el peligro es que Cuba para precisamente mantenerse para mantener a Cuba España la convierte en un en una en una gran plaza militar la isla se vuelve un lugar al que se envían más y más tropas españolas lo que sucede entonces es que se vuelve también una amenaza para la República de Colombia recuerden ustedes hasta el año 28 o sea justo antes de la disolución de Colombia la borde está navegando por las costas de Venezuela a ver si puede hacer algo con los rebeldes con las guerrillas realistas que subsisten en Venezuela recuerden ustedes que también en esos años hay una expedición contra México es decir el hecho de que Cuba y Puerto Rico se mantengan en manos españolas se convierten también en una amenaza durante mucho tiempo para Colombia eso es muy interesante ese es el comentario que podría hacer ah bueno el caso holandés también lo podría decir hasta en San Bartolomé los suecos porque también tenemos incluso pues descendientes de algunos textos suecos que vinieron acá a promover también negocios venta de hierro no sé piensen en los de Greif por ejemplo también tuvieron un visitante famoso que vino por acá y que escribió también unas memorias porque la idea también es esa y bueno claro Curacao y la relación con Holanda Holanda también va a reconocer bueno no tan rápidamente como Inglaterra pero va a reconocer más rápidamente que Francia a la República de Colombia y entonces va a haber agentes holandeses en la República de Colombia uno de ellos muere de hecho en un duelo con un hijo de Miranda muere en ese duelo aquí en esta ciudad en los años 20 entonces Holanda tiene también acá no solamente intereses sino también representación diplomática de manera bastante temprana y pues su situación geográfica la situación geográfica de sus de sus de sus colonias es decir es que eso queda eso sí queda realmente al lado de la República de Colombia entonces hay una relación muy fluida durante los años 20 y esa relación tiene mucho que ver también con reclamaciones sobre corsarios porque como ellos están alrededor entonces hay reclamaciones holandesas que uno ve mucho en el archivo muchas gracias a todos ustedes por su por su presencia esta tarde gracias 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 Gracias.